Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En el vídeo de hoy me apetecía volver un poquito a los orígenes del canal y desmontar cosas, hacer algo que no sea simplemente estética o quedadas o lo que sea Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se limpia un caudalímetro Para los que no sepáis lo que es el caudalímetro pues es un sesor que se encuentra normalmente ubicado a la salida de la caja del filtro de aire aunque esto dependerá mucho de la marca del coche porque cada uno lo pone donde le da la gana pero mayoritariamente en la mayoría de los coches está situado a la salida de la caja del filtro de aire y bueno, el caudalímetro es el sensor que se encarga de medir la cantidad de aire que pasa por este tubo a la salida del filtro para después mandarle esa información a la centralita del coche y en función de eso pues la centralita del coche sabe cuánto combustible el abuelito Racine cuánto combustible tiene que inyectar en cada momento para hacer la combustión óptima antes de pasar al desmontaje y la limpieza del caudalímetro en sí me gustaría comentar cuáles son los principales fallos que suele arrojar un coche que tenga el caudalímetro en mal estado en primer lugar en los coches medianamente modernos digamos que a partir del año 2000 o así pues el cuadro, el cuadro de instrumentos del coche pues te marca el fallo mediante la luz de check engine vale, este motorcito que veis aquí se suele encender cuando falla el caudalímetro y después pues evidentemente como os comenté se pueden en modo de emergencia y como que le cuesta tirar, etcétera la luz del motorcillo no es única y exclusivamente para el caudalímetro se enciende con un sinfín de averías vale, entonces si se os enciende esa luz no deis por hecho de que sea el caudalímetro porque puede ser un montón de cosas para averiguar de que sea el caudalímetro sí o sí o saber el error que es sí o sí pues necesitaríais un aparato de diagnosis bueno, en este caso yo tengo un OB de Bluetooth que luego funciona con la aplicación Torque en el móvil entonces pues bueno le tienes que meter diagnosis y el coche te va a decir el fallo que tiene vale, aparte en este caso yo por ejemplo si arranco el coche ahora mismo la luz no se va a quedar encendida ¿por qué? pues porque mi caudalímetro no está roto simplemente que a mí me gusta realizar esta operación de limpieza cada cierto tiempo por prevenir porque es una pieza que es bastante cara suele pasar los 100 euros normalmente así que bueno prefiero darle una limpiecita de vez en cuando y así me aseguro de que me va a durar muchísimo más tiempo porque bueno, en la admisión siempre hay algo de polvito siempre hay un poquito de vapor de aceite siempre hay algo que se pueda poner ahí en el sensor y que te dé lecturas erróneas no es necesario que te salga el fallo porque también puede ser de que no te salga el fallo porque el caudalímetro no esté estropeado pero sí que esté sucio y que dé lecturas incorrectas entonces todos los fallos que he comentado anteriormente en plan de humos negros que el coche esté perezoso, etc. puede ser también porque el fallo el caudalímetro esté leyendo mal una vez explicado todo eso pues vamos a proceder ya por fin con el montaje montaje o desmontaje en este caso sería el desmontaje entonces pues bueno, como veis tiene un conector que yo ya lo he desenchufado va aquí en esta zona esto es en un peurío pero vamos, tengo ahí atrás por ejemplo desmontado el del MX-5 también que lo limpiaré también y bueno, pues es bastante parecido el caudalímetro está pues en la salida de la caja del filtro de aire y bueno, va sujeto pues con una brida hay varios tornillos en este caso, el del 406 lleva esta brida de aquí y aquí en diagonal lleva dos tornillos de tos así que los voy a quitar y sacamos el caudalímetro pues ya tenemos los dos caudalímetros fuera este es el del 406 que ahora os voy a enseñar una cosita y este es el del MX-5 para limpiarlo todo lo que vamos a necesitar pues son unos bastoncillos de oídos que eso lo tenéis todo el mundo por casa que los voy a dejar aquí y lo más importante pues un spray limpia contactos vale, como podéis ver pues que no deje residuos o sea, un spray limpia contactos de residuo cero y luego que sea dieléctrico también pues que no conduce la electricidad vale, que eso es muy importante porque aparte de darle al caudalímetro en sí lo que vamos a hacer es aprovechar y limpiar este conector de aquí también o sea, que le vamos a echar spray por aquí también dentro por si hubiese cualquier suciedad como polvo, etc. pues que se vaya limpiando también bueno, el caudalímetro en sí no es que sea muy muy complejo vale, por ejemplo este es el del MX-5 pues este es un cilindro de plástico que en medio ahí si lo podéis ver pues lo que tiene tiene una pequeña resistencia que es la que se encarga de medir la cantidad de aire eso es lo que vamos a tener que limpiar eso es lo que se ensucia en el MX-5 por ejemplo estoy viendo que el caudalímetro está completamente seco por aquí por dentro vale y muy limpio de hecho la resistencia se ve bastante bastante limpia en cambio al 406 que es diésel que es de otro tipo el caudalímetro pero vamos no deja de ser lo mismo a ver si consigo que lo veáis ahí se ve una pequeña resistencia con una especie de bulbo y las otras dos resistencias que están en el medio pero lo que sí que cambia en el 406 por ejemplo es que si yo paso el dedo por aquí por dentro vale si os podéis fijar está como grasoso ahora voy a sacar el dedo y lo vais a ver está como grasoso de vapores de aceite etcétera si os fijáis fijaros en mi dedo veis como está brillante y que tiene que tiene porquería pues en el 406 en los motores diésel el caudalímetro pues suele fallar muchísimo más precisamente por eso porque al tener el turbo pues evidentemente también salen vapores de aceite por ahí entonces pues bueno ensucian muchísimo más y y bueno pues esta pieza es más frecuente que se estropee en en un diésel en un gasolina normalmente lo que suele fallar antes que el el caudalímetro por suciedad suele ser la la mariposa entonces pues bueno vamos a proceder a limpiarlos lo primero que voy a hacer es echarle un buen chorro de de limpiador de contactos para que vaya desprendiendo toda la mierda que tiene por aquí y después le pasaremos pues con el bastoncillo de forma muy suave por la resistencia vale o sea cogeremos un bastoncillo y lo pasamos de forma muy muy suave por lo que es la resistencia en sí pero de primeras de buenas a primeras le vamos a echar spray a chorro pues en el en el propio caudalímetro lo dejamos actuar un poquito y vais a ver como se empieza a desprender pues todo lo que es mugre vale mientras se va secando voy a coger un bastoncillo le voy a echar limpiacontactos también y le vamos a ir dando a la resistencia como comenté antes vale esto lo tenéis que hacer de forma muy suave y le vamos dando a la resistencia pues poquito a poquito aquí podéis ver que estoy quitando un montón de mierda ya tendríamos nuestro primer caudalímetro limpio vale toda la parte de dentro si os fijáis bueno no sé si se verá en cámara pero lo que era la parte interior lo de aquí ya no está brilloso ya no tiene aceite ya no tiene nada porque se ha quedado completamente limpio entonces pues lo que vamos a hacer ahora es darle con limpiacontactos también al conector y volver a montar esto en su lugar y después limpiar el del MX-5 una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que los caudalímetros en algunos coches quizás no vengan con estos enganches simplemente vengan el hidro de tubo sujetado con dos abrazaderas entonces tenéis que fijaros siempre en el caudalímetro porque tiene una flechita que indica el sentido del aire es decir que este caudalímetro no se puede montar de revés o sea no se puede montar así sino que el sentido de aire tiene que ir hacia el motor entonces pues procedemos a montarlo tal como estaba tal como estaba Y por último, no os olvidéis de enchufar la clema, porque si no, seguiréis con los mismos síntomas que antes de haber limpiado el caudalímetro, es decir, con falta de potencia y con el fallo del motor encendido en el cuadro del coche. Chicos, pues ya estamos en casita, ya está todo montado, así que ahora muchos me preguntaréis, bueno, ¿qué, has notado algo? Pues no, yo en mi coche no noto nada, pero también os digo que yo lo hago cada cierto tiempo, entonces pues el caudalímetro casi siempre está limpio y bueno, pues el coche siempre va bien, entonces pues no notas mejoría. Pero quizás en vuestro caso o en el caso de alguna persona que no lo haya hecho nunca, que tenga el caudalímetro muy sucio y esté tomando las medidas mal y demás, pues quizás sí que lo note, quizás sí que salte menos humo negro o que el note es una mejor respuesta del coche después de limpiarlo. ¿Quién sabe? En mi caso ya os digo que no he notado nada porque está siempre limpio, pero si hay alguien que no lo ha hecho nunca, pues a lo mejor sí que nota algo. Así que bueno, sobre todo si os ha gustado este vídeo me gustaría que os suscribáis al canal, que dais un buen like y lo compartáis pues con todos aquellos que creéis que puedan necesitar esta limpieza, ¿no? Así que nada, si os ha gustado, pues lo dicho, suscribiros, dadle un buen like y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!